En nuestro caso particular de proyecto de gobernanza del agua, el seminario nos aportó mucho porque los temas doceados al tema del acceso hídrico en América Latina tienen que ver más allá de una idea de acceso por ofertas, una idea de acceso en temas de diferentes ideas e intereses sobre el tema hídrico. Alrededor del tema hídrico en América Latina hay diferentes conflictos, diferentes visiones y muchas veces lo que se necesita es una mayor inclusión de los diferentes actores en las decisiones locales. Creemos que el seminario nos aportó muchísimo en cómo tratar de abordar estos conflictos asociados al acceso hídrico. Básicamente creo que eso es como el mayor reto que tenemos y lo que nos ayudamos es que hay mucho trabajo por hacer, pero que hay mucho acompañamiento y que definitivamente la orientación hacia el tema de lo transdisciplinar es la base al futuro de problemáticas asociadas al tema ambiental.